estamos en la playa de las damas en donde se encuentran bonitas damas hola qué tal el día de hoy estamos en donde queda esto bueno hay que decirle que estamos en finisterre y finisterre significa el final del mundo el final de la tierra y es que estamos en uno de los ángulos en el lado más al oeste de francia vamos a recorrer este pequeño puerto y a la vez nos vamos a despedir de bretaña que te pareció bretaña esposita si realmente bretaña tiene tantas cosas que ver uno se pasaría aquí semanas y semanas recorriéndolo y no podría acabarlo bueno bienvenidos el día de hoy a duarnene y vamos a empezar nuestro recorrido pues vamos a ver esta esta pequeña este pequeño pueblo en realidad es un pueblo al lado del mar vamos a ver qué descubrimos aquí este pueblo tiene un nombre largo vamos a ver si mi esposita se acuerda esposita cómo se llama el pueblo casi no se llama duarnene y ya estamos en el centro de la ciudad vamos a seguir este pequeño camino y vamos a llegar a la playa y efectivamente menos de cinco minutos después ya vemos el mar y también tenemos una capilla antigua la capilla de santa helena a mi esposita creo que le gustan mucho las iglesias no bueno la verdad que yo siento esta debilidad cada vez que veo una me llama la atención saber la historia de estas iglesias y sucedió lo más extraño estamos bajando a la playa porque ya estamos en verano esposita en verano pero este verano aquí en bretaña en finisterre en el final del mundo es algo extraño empezado a llover y es que este es el lugar más frío de francia toda la región de bretaña es muy fría ahí pueden ver cómo ha empezado a caer la lluvia nos preguntamos cuándo será el calor aquí tal vez si alguien vive por aquí nos podría ayudar a entender porque pues estamos ya en pleno momento en que ha llegado el verano pero sentimos frío y aquí está pasando algo extraño miren para ayudar al puerto listo estamos en la playa incluso si alguien quiere bajar directamente al mar ahí tienen las escaleras paseo en botes y toda la mirada que nos pueda dar este bello lugar duaj nene y ahí tenemos al bello mar pero miren cómo está cayendo la lluvia aquí esposita bañarnos cosas que sólo pasan aquí nosotros muriendo de frío y vemos gente ahí que se ha metido al mar y tal vez dispuestos a seguir saltando en plena lluvia saltos al mar nos hemos quedado sorprendidos pero miren para ellos es normal esto ahí lo tienen bueno hemos paseado muy bien por aquí aunque el pueblo pues está hay poca gente más están los locales por ahí tomándose un café o algo pero no vemos turistas es más para los restaurantes sufrimos un poco pero encontramos algo para comer afortunadamente y al parecer pues es más la playa la que llama la atención aquí y a lo lejos encontramos la iglesia el sagrado corazón bueno vamos a ir a explorarla y ahí la tenemos la magnífica iglesia sagrado corazón aquí en duaj nene vamos a ver si podemos entrar pero por fuera es imponente lamentablemente la iglesia está cerrada así que vamos a ir pues a un lugar que es muy importante aquí por el nombre se llama la playa de las damas vamos a ver por qué y después de 10 minutos de caminata desde la iglesia sagrado corazón estamos en la playa de las damas y estamos en uno de los lados más bonitos de duaj nene en duaj nene mucha gente viene sobre todo a esta playa conocida como la playa de las damas porque se decía que antiguamente estaba reservada sobre todas las mujeres bueno esta playa estuvo cerrada un tiempo durante los meses de confinamiento pero también estuvo cerrada en agosto el 2019 porque mucha gente va a frecuentar esta playa y el espacio es muy pequeño el análisis del agua reveló que había la bacteria del escherichia colis y que por eso tuvo que ser cerrada hasta que se pueda dar una determinada limpieza aquí en duaj nene la isla tristán la que vemos al frente tiene una particularidad que no la tiene ninguna otra parte del país esta isla en marea baja se puede atravesar caminando ahora estamos en marea alta pero se dice que incluso cuando baja la marea aquí se va a dibujar un camino y muchos curiosos vienen a ver ese espectáculo se imaginan caminar pues por ahí para llegar hasta la isla y una característica de duaj nene es la pesca de la sardina ellos se sienten orgullosos de tener una gran pesca de sardinas siempre y esa ha sido nuestra visita a donde a duaj nene este pequeño pueblo pesquero con playas muy hermosas aunque el clima no ha ayudado hoy no que te pareció esposita hace frío pobrecita mi esposita nosotros teníamos ganas de bañar nos habíamos traído ya el bañador la ropa y baño y todo pero nos quedaremos con las ganas sólo una curiosidad esposita cuánta gente hay aquí 14.000 es un pueblo muy pequeñito pero bueno le hemos pasado muy bien para estar en el lugar más alejado en el finisterre en el final de la tierra y ya saben si les ha gustado el vídeo de mi like suscríbanse dándole un clic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo adiós bella bretaña y finisterre y y y y